¡Fuera delincuente! ¡Lárgate! ¡Fuera delincuente! ¡Fuera delincuente! ¡Que vive el presidente! ¡Largo delincuente! ¡Fuera delincuente! ¡Fuera delincuente! En medio de huevos y repudio por parte de la población, fue recibido el presidente de la República, Pedro Castillo, a su arribo a la ciudad de Tacna. El jefe de Estado participó de actividades por el 93 aniversario de la reincorporación de Tacna al Perú, junto con la primera dama Lilia Paredes y los ministros de Estado. Sin embargo, esto no fue de agrado de la población, quienes en todo momento mostraban su rechazo. ¡Fuera Castillo! ¡Fuera Castillo! ¡Fuera Castillo! ¡Fuera! 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 Lo malo es que tenemos la visita del presidente corrupto, que malogra a todas nuestras... ¡Ay! ¡Fuera! ¡Fuera Castillo! ¿Qué le diría usted al presidente Castillo? Que sea bien hombrecito y que se vaya, porque nadie lo quiere, todo el mundo lo repudia, familia corrupta, mentirosa. ¡Nada! Ha traído pobreza, inignación, vergüenza. ¿Qué provincianos? Somos provincianos, pero decentes trabajadores. No queremos regalos, queremos trabajo para nuestros hijos. Que se vaya, que se vaya, que tenga vergüenza, que se vaya. Tras este bochornoso incidente, Castillo participó de la sesión solemne de la ciudad histórica de Tacna, donde nuevamente hizo un llamado a la unidad nacional, sin confrontaciones ni polarizaciones. Y en esa misma convicción de unidad, por sobre todas las cosas, es que he venido ante todos ustedes como presidente del Perú y como ciudadano de nuestra patria bicentenario, para llamar a la unidad nacional. A la unidad nacional que nos aleje de un día a día polarizado y nos haga a todos partícipes, mirando la bandera del Perú, mirando al compromiso que tenemos como peruanos para trabajar sin desmayar por la agenda nacional en la que estamos tan comprometidos desde que asumimos la tarea de la voluntad popular, como son desde Tumbes hasta Tacna. Anunció que promulgará una norma para promover que se cante el himno nacional todos los lunes en las instituciones públicas y educativas. Y además, que el día de la bandera sea considerado como uno no laborable. Por último, el presidente Pedro Castillo nuevamente tuvo un lapsus al confundir el apellido del general Gregorio Albarracín, militar peruano que participó en la guerra con Chile y que era conocido como el Centauro de las Vilcas. Una ciudad con una gran...